de 1944. Es la hora. Vamos a liberar París. Los blindados franceses y la infantería americana llegarán al alba. Así que avanzaremos esta noche. Ha pasado una semana desde que capturamos ese tren. El pelotón está en París, cooperando con la resistencia. Rousseau y Crowley tienen un plan para sabotear a la ocupación. Atacar directamente su corazón. Con los documentos que sacamos del tren, Rousseau y yo nos haremos pasar por oficiales alemanes para infiltrarnos. Por aquí, caballeros. La guarnición está al mando del SS un polizeiführer Heinrich. Cuando no me encontró, vino a por mis padres, luego a por mi marido y después a por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo por lo que luchamos, significará algo. Recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará a los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con vosotros. Bien, chicos. Allá vamos. Los cartofos no se rinden fácilmente. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Caserín. Todos deberíamos ser así. No falta mucho, Mesami. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Un control más. Bestias nazis. Ya vamos, ya vamos. Esta pesadilla acabará pronto. Si te para alguien, tu tapadera debe ser muy sólida. Repasemos otra vez. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envía Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación de Heinrich Haberle. Tómate tiempo para revisar el infarto. Es nuestra oportunidad. Reclutar a nuestro infiltrado tuvo un alto precio. Encuéntralo e intercambia tu maletín con él. Espero que tenga explosivos para volar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. ¿Quién te envía? Herr Spiegel. Bien. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, conserva el maletín en tu poder en todo momento. He llegado hasta aquí. Y estoy segura de que voy a acabar esto. ¡Gracias! 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 Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. ¡Gracias! 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 Adiólogas! ¡Gracias! 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 Este es Schneider. Na gut. Gehen Sie zurück in diese Richtung. Das muss ja nur sein. Entschuldigen Sie bitte. Ah. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein. Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Weißt du, was sie hier will? Ja. Weißt du, was sie hier liciure? Ja, ich sehe. Okay. Gracias. Je suis de votre côté. Qui êtes-vous ? Courage. Vous n'êtes pas seul. Batez-vous avec moi pour libérer la vie. Vous avez ma parole. Je le jure. Vos camarades sont ton chemin. Vive la Résistance. Vive la Résistance. Vive la Résistance. Vive la Résistance. Joha ! Au revoir ! Wais doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Otto hat bei den Frauen genau so viel Pech, wie beim Kartenspielen. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Ja, ja, lacht ihr nur. Aber ich sehe euch auch nicht gut. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. ¿Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Ja, genug geträumt. Lasst uns spielen. Ich brauche noch mehr von Autos Kohle. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herzlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier in Langfräule. Wir müssen kurz sein. Alles bereit für den intercambi? Nein, es schnell. Ich bin tarde, eine Reunigung. Ich werde die Explosive in einer Karte, wie die ihr. Ich werde in der Sala der Werke. Du, in der. Nein, Sie sind verabschiedet. Ich werde die Schmerzen für die Einricht-Geräusche. Desde allí, cortará camino por el ala norte y evitará los controles. No deben vernos juntos. Nos reuniremos en la sala de guerra. No deben vernos juntos. 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 Pero hay una cosa de la que estoy completamente seguro. Contemplar a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota fue todo un placer. ¡Esto es por mis camaradas! ¡Esto es por mi hijo! ¡Esto es por mi! ¡Viva la resistencia! Es por mi hijo. ¡Viva la resistencia. ¡Viva la resistencia! ¡Gracias! Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen... Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Das Blut... Debo ser discreta. Debo ser discreta. Debo ser discreta. ¡Venga, Rousseau! ¡Hay que llegar a la puerta! ¡Venga, vamos a esa puerta! Ahora me uno a la batalla. ¡Venga, Rousseau! 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 Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels. Hay algún problema. Deberíamos ir ya. Vamos, compañeros. No podrán controlar la guarnición sin nosotros. Granada en camino. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A por ellos! ¡Rechacedlos! ¡Rechacedlos! ¡Atentos a los destellos! ¡Gracias! ¡Ya siento! ¡Granada! ¡Franco tirador en centro! ¡Primera planta! ¡Dale la munición! ¡Granada! ¡Hay que llegar a la guarnición! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí! ¡Señor, la munición! ¡Aquí tienes, soldado! ¡No puedo andar! ¡Abajo! ¡Seguid avanzando! ¡El enemigo avisado! ¡Alguien te ayude! ¡Ayuda! ¡Sargento, deme su posición! ¡Le tengo! ¡Disparad! ¡Ya nace de aquí! ¡No aguanta, amigo! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡No paréis! ¡Blindado! ¡Lanzado un poco de humo! ¡Branquese en la primera vuelta! ¡Señor, la munición! ¡Atención, Dunyers! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Granada lanzada! ¡Con cuidado! ¡Apuntad objetivo! ¡Están cayendo! ¡Seguir atacando! Hay que reunirse con Crowley y preparar posiciones defensivas Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí! ¡Crowley! La guarnición casi está despejada Esto no ha acabado Los alemanes contraatacarán ¡Sigue habiendo alemanes! ¡Hay que eliminarlos! ¡Verteidigamos! ¡Posición de festejan! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Rousseau! ¡Lanza uno allí! ¡Tía el vestíbulo! ¡Feina el edificio! ¡Llegan recuerdos enemigos! ¡Tian! ¡Vamos! ¡Apuntad! 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 ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Daniel Sussman! ¡Subir y proteger la primera planta! ¡Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo! ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Zona despejada! ¡Los alemanes llegarán pronto! ¡Desde aquí los veremos venir! ¡Si se acercan, usad cócteles Molotov! ¡La ciudad se está defendiendo! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Están tirando humo en la calle! ¡Aquí vienen! ¡Daniels, dispara al conductor! ¡Todos los demás! ¡Esperad a que estén a la frente! ¡Buen disparo! ¡Ametralladoras, abrid fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Lanzallamas al frente! ¡Francotiradores, al otro lado del Senna! ¡Se acercan demasiado! ¡Enemigos ahí delante! ¡Usad los Molotov! ¡Granada al canto! ¡Granada va! ¡Semiorugas al otro lado del puente! ¡No se acerquen al puente! ¡Acaba con esa Semioruga con Torreza! ¡Semioruga con Torreza! ¡Lanzó una granada! ¡Están presionando! ¡Usa cócteles, Molotov! ¡Vamos! 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 ¡Viene un semi-oruja! ¡Escoge ese falterme que acaba con el semi-oruja! ¡Se retiran! ¡Soy ching! ¡Soy ching! ¡Nos hemos rechazado! ¡Soy ching! ¡Soy ching! ¡Soy ching! ¡Soy ching! ¡Nos han Bravo! ¡Dérense por siempre! ¡En father willen! ¡Lip! 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 Buen trabajo, chicos. Muy bueno. Lo hicimos. Las fuerzas de De Gaulle entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. Eh, Danies, ¿crees que aún habrá jovencitas buscando algún soldado guapo? Lo siento, colega. Fue solo para subirte la moral. Lo dice ahora. La ciudad de la luz. Falfi, algo que celebrar, ¿eh, Crowley? No hay vuelta atrás. Francia recuperó París. Esto aún no se ha acabado. La guerra sigue. Vamos, Pearson, concédales esto. Para eso está Turner. Nunca olvidaré la captura de la guarnición y haber participado en la liberación de París. Dios, si hasta creo que he visto sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el Rhin. Gracias por ver el video.